Hola, primeramente dar gracias a Dios por este momento, por esta oportunidad de compartir con ustedes la Palabra de Dios. Yo soy Padre Vilso Monteiro, misionero del Verbo Divino, brasileño, trabajando en Colombia, en la Parroquia Nuestra Señora de los Remedios d'Agua, Valle del Cauca. Hoy comparto con ustedes una fecha muy especial, el 22 de agosto, fiesta de nuestra Madre María, María como Reina del Cielo y de la Tierra. Es interesante que en el Evangelio del día de hoy está hablando del servicio, de cómo el ser humano, a partir del momento que encuentra a Dios, tiene una otra visión de la realidad. Pero este encuentro con Dios exige de nosotros actitudes, pero no cualquier tipo de actitud, pero una actitud de servicio, de entrega, de abandono y al mismo tiempo de confianza. Podemos recordar de la frase de nuestra Madre María, Aquí está la esclava del Señor. Podemos cambiar la palabra esclava y colocamos sierva, aquella o aquel que sirve a Dios sin pensar en nada a cambio. Tenemos varias maneras de interpretar el servicio. Tenemos una manera de interpretar como una manera de esclavizar, porque yo vine para servir, yo vine para ser servido y no para servir. Esa es una interpretación que podemos hacer del servicio. Pero lo que Jesús pide a nosotros, a ejemplo de María, es que yo salgo de mí mismo y voy al encuentro de los demás que necesitan de mi servicio, de mi ayuda. Cuando María sale de su interior, de su casa, de su comodidad, y va al encuentro de su prima Isabel, está saliendo de sí misma a servicio de una otra persona que necesita. Hermanos y hermanas, pidamos al Señor que tengamos esta capacidad de servir a los demás sin pedir nada a cambio. Ojalá tengamos esta oportunidad de servir sin pedir nada a cambio. Hacer por gratuidad. Que el Señor les bendiga, que el Espíritu Santo ilumine la vida de ustedes, y que nuestra María, nuestra Madre María, Reina del Cielo y de la Tierra, interceda por cada uno de nosotros. Un abrazo grande y que el Señor y la Virgen María intercedan por ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!